Luego de que el pasado lunes un joven identificado como Armando Rosa Rico de 25 años de edad fuera agredido a balazos cuando se encontraba en el exterior de su domicilio en la calle Fresnos en el fraccionamiento Río Bravo, el delegado de la Fiscalía General de Justicia Víctor Gerardo Rodríguez Lozano informó que ya se declaró lesionado quien aportó datos de los agresores y de los cuales ya se tienen plenamente identificados, además se tienen fuertes líneas de investigación para poder ubicarlos. En cuanto al estado de salud de lesionado, el funcionario argumentó que aún se encuentra hospitalizado y continúa recuperándose satisfactoriamente. Continúan las investigaciones de todos los asuntos, en ese en particular ya habían comentado el hecho de que se está avanzando y de que existe la posibilidad de que el asunto se aclare. ¿Ya se tienen plenamente identificados a los agresores? Pues eso de la plena identificación es un concepto jurídico alto, es un concepto de estándar alto, lo que tenemos es datos para poder aclarar la carpeta y como se ha mencionado con anterioridad, pues estamos al pendiente de agotar las diligencias. ¿Ya se pudo declarar a esta persona? Nos reservamos ahí precisamente la información, aquí la intención es concluir el asunto a la brevedad posible con el resultado de las investigaciones. ¿El estado de salud? Tenemos entendido de que está mejorando su estado de salud. Por último, el delegado Víctor Gerardo Rodríguez Lozano mencionó que en los próximos días se podrá esclarecer este hecho. Para Noticias Rancherita del Aire, Sergio Hernández. ¡Gracias!